a que ustedes utilicen estas herramientas para que pueda ser fácil su práctica aquí en el chat GPT ustedes pueden buscar cualquier cosa, te va a dar una respuesta rápida, les digo lo que hace el chat GPT es que tú no tengas que entrar a tu buscador ya sea Firefox, Google Safari cualquiera de estos y tengas que empezar a buscar la información así, este artículo me parece bien, este artículo no me parece bien este así, este ya te busca la información, ya te da la información resumida ya te dice que es lo que, para que lo puedas buscar de manera rápida para eso yo recomiendo que ustedes utilicen el chat GPT de hecho ya hasta hay aplicación de chat GPT para dispositivos Android, dispositivos IOS, Iphone para que ustedes puedan buscar lo único que hace el chat GPT y que yo se los recomiendo que lo utilicen es para que les busque la información rápido y les dé un resumen así, porque por decirlo aquí, en esta no le puse que me pusiera bibliografía y solamente me dio la información así de manera muy rápida pero lo puedo encontrar rápido y le pueden preguntar cualquier cosa, cualquier cosa que te pueda escribir aquí te lo hago porque fíjense si alguien quisiera hacer y dicen ay esto está padre y si hago mi infografía con el chat GPT ok, yo les podría decir que le pongo aquí al chat GPT elabora una infografía sobre el tratamiento de las quemaduras que contenga que contenga clasificación fíjense una infografía pero una infografía pues implica cosas visuales lo primero que me va a decir dice lamento la confusión lamento la confusión pero como modelo del lenguaje basado en texto no puedo crear imágenes ni infografías directamente sin embargo puedo proporcionarte una descripción de cómo podrías diseñar una infografía sobre el tratamiento de las quemaduras con clasificación y tratamiento para que puedas crearla tú mismo y buscar o buscar a alguien que te lo haga no busquen a nadie háganlo ustedes ok dice aquí que lo primero el título las quemaduras clasificación de primer grado de segundo grado de tercer grado que ya lo habíamos visto y ya nos dice qué es lo que está cuáles son las estructuras que están dañadas ya lo habíamos visto dice que tratamiento de las quemaduras hablando de primeros auxilios comprar la quemadura con agua fría durante 10 a 20 minutos excepto en cuáles quemaduras no aplicamos agua recuerden en qué tipo de quemadura por radiación por químicos eléctrica quemadura eléctrica ok en la eléctrica no aplicábamos agua muy bien evitar aplicar hielo cremas algodón dice quemaduras de primer grado la limpieza quemaduras de segundo grado de tercer grado consejos importantes y algunas fuentes de información ya se dieron cuenta les ayuda no te da una infografía pero te da pautas de cómo poder realizar eso es el chat que te una herramienta que te puede ayudar a ordenar tus ideas a que diga ah pues empieza por esto hace esto y además te de información aquí dio información importante que ya la habíamos visto pero pues que ustedes dirían ah pues si mira le pongo la clasificación y ya le empiezo con el tratamiento aquí no está la reposición de líquidos pero la agrego ok así está de paso ahora no quieres utilizar el chat GPT para cosas de la escuela o no te preocupes pero te vas a ir de vacaciones y te vas a ir de vacaciones no sé díganme un lugar que les guste ir de vacaciones o que les guste visitar no precisamente de vacaciones pero que digan voy a ir a tal lugar y quiero saber qué hacer cuando vaya a este lugar menciónenme alguno el que ustedes quieran Monterrey ok Monterrey tú le pones voy de vacaciones a Monterrey y quiero que me recomienden hogares para visitar ok y vamos a poner de vacaciones digamos cinco días ah bueno tres días porque a lo mejor nada más vamos un fin de semana vacaciones tres días a Monterrey quiero que me recomiendes lugares para visitar ok ok le damos ahí y me va a poner fíjense Monterrey es una ciudad bueno espérenme dejen que empiece ahí y hasta nos los organizó por días me va a organizar aquí por días que es lo que puedo hacer dice Monterrey es una ciudad vibrante en el norte de México con una gran variedad de actividades y lugares de interés para visitar aquí tienes algunas recomendaciones para tu viaje de tres días día uno macroplaza comienza tu visita explorando la macroplaza luego barrio antiguo en el día dos te dice parque fundidora museo marco y luego en el tercer día te manda el cerro de la silla a paseo en Santa Lucia ya te dio varias opciones que tú puedes visitar sería un peta que el chat GPT buscó como los lugares que te puedan servir así de fácil ok vamos a dejar ya este del chat GPT pero quería que empezaran a no se compliquen la vida si te dejan investigar algo lo puedes buscar aquí y ya después puedes buscar bibliografías es más el chat GPT cuando tú buscas aquí y le pones que te dé bibliografías abajo te vienen las bibliografías copia la bibliografía y vete a buscar para que obtengas mayor información por así decirlo si al chat GPT te da solo recomendación entonces así es como quiero que empiecen a utilizarlo y que ustedes no tengan problemas con eso ok o con las tareas que les dejen y les puede servir para cualquier cosa que alguien les pregunta en el hospital oye tú te sabes la regla de los nueve y si no te la sabes pues búscale en el chat GPT cuál es la regla de los nueve para los pacientes con quemadura te la va a decir y que te pregunten oye tú sabes cuál es el procedimiento que se le realiza a los pacientes que hacen asitis asitis es pacientes que se les empiezan a inflamar el abdomen porque tienen líquido y están reteniendo líquido ahí esos pacientes que hacen asitis y les hace cierto procedimiento pregúntale al chat GPT cuál es el procedimiento que se les realiza a los pacientes con asitis para disminuir la distensión abdominal ya te va a decir ahí uno de los procedimientos para la asitis alguien ha tenido pacientes con asitis no cuáles son los pacientes que hacen asitis pacientes de insuficiencia hepática pacientes con cáncer cáncer cervicuterino cáncer de regularmente la asitis se provoca porque hay una deficiencia de la función hepática ok y a este tipo de pacientes les hacen un procedimiento que se llama paracentesis con un punto grueso lo introducen en el abdomen y con un equipo de venofisis hacia un puede ser un galón un garrafón dependiendo dependiendo como veamos el abdomen del paciente ahora que veamos los pacientes de onco les enseñaré estos procedimientos bueno yo no tendría por qué enseñarles los procedimientos pero lo vamos a ver porque es uno de los que más se realiza y tienes que estar cuantificando este líquido que le sale del abdomen al paciente ok muy bien vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a empezar con la clase del día de hoy si no se nos va a ir el tiempo muy bien entonces vamos a a la clase del día de hoy y vamos a empezar a retomar unos pequeños puntos prendan su cámara por ahí porque vamos a empezar con las participaciones para aquellos que no han estado en las clases que no han estado presentes y que de repente han tenido por ahí cosas que hacer o no han mandado las actividades hoy es cuando para que puedan ganarse unos puntos fíjense bien ¿qué tiene este paciente? o estos pacientes ¿cómo los ven? ¿qué tiene? ¿qué tiene? podría ser ansiedad tristeza ok tristeza ansiedad sí muy bien de hecho la pacientita que está acostada en la cama y está escuchando música puede ser alguna pero ya hablando que se le puede acelerar el corazón que sienten como que de repente no pueden respirar o sienten así como que todo está mal o que tienen mucho miedo o pánico ¿cómo le llamamos? puede tener ansiedad o puede tener ¿qué? depresión depresión muy bien muy bien muy bien por aquí ya estamos anotando las participaciones ¿ok? puede tener ansiedad puede tener depresión sí indudablemente ok y yo les pregunto ¿cuál es el tratamiento? este paciente llega con al doctor de hecho hasta hicimos una práctica me acuerdo muy bien nuestra mejor actriz no es cierto pero no es la mejor bueno hasta el momento sí porque ella actuó Jocelyn que fue nuestra actriz de la paciente que tenía ansiedad y que presentaba este tipo de trastorno iba llorando tenía dificultad para respirar sentía que el corazón como que se le quería salir y presentaba mucho miedo ¿cuál sería el tratamiento inicial? ya identificaron tiene ansiedad tiene un trastorno de ansiedad y puede tener depresión ¿cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? ¿qué medicamentos utilizamos para los trastornos de ansiedad? ¿los ansiolíticos? ok ansiolíticos ¿como cuáles? ¿como cuál ansiolítico? recuerden no quiero que me digan todos uno que se acuerden podríamos ocupar el diazepam bueno ahí es como que un este un sedante para relajar ¿no? ok sí muy bien muy bien sí estás en lo correcto ¿alguien más? ¿qué otro farmaco? podría ser también el vida soldán ¿almida? sí muy bien muy bien ¿alguien más? que a lo mejor diga yo me acuerdo que también este el oracepam el oracepam ok muy bien el clona también muy bien sí el alprasolam alprasolam perfecto excelente el profopol también ok el profopol ya es más como para sedarlo ese si estuviera muy muy grave y no pudiéramos controlarlo hasta a lo mejor un el profo podríamos utilizar pero bueno miren estas son infografías algunas de estas las han hecho bueno estas en específico no pero son alumnos de fármacos o así como ustedes díganse bien la ansiedad es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios o más ¿no? y las el primer grupo que se utiliza sobre todo en urgencia son las benzo-diacepinas todos los que me mencionaron midasolam clonazepam diacepam este lorazepam todos barbitúricos barbitúricos también como cuál barbitúrico a ver mencionen el mismo barbitúrico ustedes que los mencionaron aquí fenobarbital uno de los más comunes se llama fenobarbital es un barbitúrico y también lo podemos utilizar ¿ok? este hay otro medicamento que se llama aloperidol no sé si lo han visto que lo tengan ahí en su hospital o en su unidad de medicina familiar aloperidol el aloperidol no es un el aloperidol en realidad es un antipsicótico lo utilizamos como un antipsicótico ese también a veces lo utilizamos con este tipo de pacientes porque también presentan ese miedo extremo y demás ok sí muy bien muchas gracias ya les anoté su punto los que estuvieron participando también otro de los medicamentos sobre todo cuando son crónicos que lo presentan seguido les mandan la hidroxicina y la hidroxicina es uno de los medicamentos que les mandan por la noche para que puedan dormir también la hidroxicina no es un medicamento el avespenzo de acerpina está claro estas son de urgencia son de corto periodo de tiempo porque esto se cuenta que causa una adicción ya para un un tratamiento más largo pues la hidroxicina y además de mandarle la hidroxicina que son antagonistas de la hidroxicina uno también le pueden mandar un antidepresivo puede combinar un ansiolítico con un antidepresivo ok muy bien dice que no benzodiazepinas el solfidem también puede ser un óptimo muy bien muy bien por las participaciones ya tienen ahora dentro de los ansiolíticos los primeros que nos aparecen aquí en esta tabla miren aquí viene la tabla medicamento clasificación dosis asme y efectos adversos si ustedes quisieran hacer un manualito que esté muy completo lo pueden hacer dependiendo de los grupos por decirlo este es de los angelitos diacepam bromatepan clonatepan loracepan y ya nos vienen ahí las diferentes dos y luego viene el alfrazolán el midazolán la hidroxicina la buspirona buspiridona perdón este tenemos ahora yo les pregunto muy bien muchas gracias aprendieron ahora porque les comenté de estos que tenemos al inicio porque estos los tenemos en el carro rojo cual el diacepam y el midazolán los tenemos en el carro rojo entonces los puedes administrar y ve en los pacientes que son adultos o que pesan más de 60 kilogramos le puedes poner de midazolán dice que de 5 aquí dice intravenosa de 0.05 a 0.15 microgramos por miligramos por kilogramo de peso dicho de otra forma en un paciente que pesa 60 kilos o más de 60 kilos le puedes poner de 7.5 a 10 miligramos que puede ser intravenoso si es intramuscular profundo se lo puedes poner 12.5 miligramos intramuscular profundo y también se puede poner fía intranasa entonces son de las diferencias y que ya las habíamos visto y esto se los comento porque los tenemos en el carro hay que escuchar al paciente hay que darle tratamiento y hasta que ya esté totalmente calmado mandarlo a casa no mandarlo así les comentaba que si tú mandas a un paciente con un trastorno de ansiedad a casa y tiene depresión es muy probable que pueda llegar a obtener intentos suicidios ¿qué tiene este paciente? una crisis convulsiva una crisis convulsiva sí muy bien sí tiene una crisis convulsiva ok ¿cuál sería el tratamiento farmacológico? ¿cuál sería el tratamiento farmacológico para este paciente? ¿qué medicamentos tenemos de urgencia y a largo plazo si ustedes me dicen pues le podemos dar este este tratamiento una carbamazepina ok muy bien Carla excelente carbamazepina sí es uno de los fármacos para tratar las las crisis convulsivas ok a lo mejor no tanto de urgencia pero sí como de tratamiento este crónico sí carbamazepina ¿cuál otro chicos? ¿cuál otro anticonvulsivante se acuerdan? no sé si estoy bien pero la fenitoína la fenitoína sódica o difenil y la antoína también es un anticonvulsivante muy bien ¿cuál otro que se acuerden? o el otro las benzodiazepinas también sirven como anticonvulsivantes los mismos que nos mencionaron ahorita también nos sirven ok pero hay muchos podría ser el ese entonces que le dije el profo el profo no tanto no tanto de hecho de los mismos que ocupamos en los pacientes ansiolíticos son los también lo que es el clonazepam el clonazepam o el diazepam también es como para tranquilizarlo exactamente el diazepam el clona el este bueno el clona no tanto pero puede funcionar el diazepam el mirazolam también ok y de los que mencionaron muy bien la carbamazepina la fenitoína así fíjense bien de hecho los veímos de esta manera de primera generación de segunda generación y este de tercera generación los de primera generación fueron aquellos que fueron creados antes de 1990 quiere decir que estos son muy buenos se absorben de manera muy bien los efectos adversos son de repente los que causan problemas los de segunda generación son los creados después de 1990 o que se empezaron a utilizar después de 1990 estos sobre todo tienen menores efectos adversos ok de primera generación el fenobarbital que es un barbitúrico la fenitoína la este primidona la carbamazepina que no la mencionaron el ácido valproico y les mencionaba en la clase el ácido valproico te sirve para todas todas las crisis convulsivas generalizadas focales y demás ok y luego tenemos a la etusum su simida y de segunda generación tenemos perdón la agavapentina la pregabalina estos sobre todo se utilizan en combinación con algún otro y de las de segunda generación de los que más utilizamos es la lamotriquina la lamotriquina dice que útil para todas las crisis convulsivas ok el evitaracetam que utilizamos mucho en las pacientes embarazadas el topiramato y de tercera generación tenemos a la este eslicarbacepina ahora de urgencia el tratamiento de urgencia tenemos al diazepam al orazepam y al mirazolam que ya los vimos que nos pueden servir para crisis de ansiedad así como para crisis epiléptica ok dice que el mida el mirazolam puede ser aquí en la dosis de 0.2 miligramos por kilogramo de peso vía intramuscular o vía intranasal o IV de 0.1 miligramos por kilogramo de peso ok y así fácil sentir ok efectos adversos la carbamazepina que Carla nos mencionó te causa sopnoliencia prácticamente duermes al paciente lo tienes así como medio dormido sopnoliento mareo fatiga la carva de repente también causa alteraciones gastrointestinales irritación casi esa la damos con los tal y medio ok muy bien importante este sería como el tratamiento para las crisis convulsivas perfecto muy bien muchas gracias por las participaciones aquí te las voy a anotar ¿qué tiene este paciente? cefalea ok dolor dolor pero ¿qué no se puede hacer como migraña o algo así? ¿tiene cáncer? ok tiene cáncer y a lo mejor no es migraña a lo mejor el dolor es de otra parte del cuerpo donde se encuentra el tante y si le duele le duele bastante sí indudablemente un dolor insoportable una crisis hipertensiva podría ser también podría ser podría ser sí ok entonces ya identificamos que tiene este paciente dolor principal ok ¿qué fármaco le darían? ¿cuáles son los fármacos que utilizamos para el dolor? utilizamos este principalmente unos que se llaman los que los aines ah muy bien los aines sí los aines que son analgésicos antiinflamatorios analgésicos los opioides también ok los opioides y de hecho cuando el dolor es insoportable más que aines vamos a utilizar opioides en este tipo de pacientes sobre todo onco utilizamos más opioides que aines podría ser el tramador ok muy bien muchas gracias no te adelantes ok y este muchas gracias Ian Carla este Yolva Ian y los que están participando curiosamente ustedes no son de los que necesitan los puntos pero muchas gracias ok pero este harta para ver si los que si los necesitamos por favor por ahí nos pongan recuerden como para regular su presión un termizartán losartán por si está manejando presiones altas ajá ok recuerden dentro de la clasificación el losartán termizartán son del grupo A que es antagonistas del sistema renina angiotensina aldosterona de hecho estos son los conocidos como los arados antagonistas de los receptores de angiotensina 2 pero ahorita no lo vamos a ver sobre todo por la hipertensión vamos a verlo muchas gracias David Emanuel sí excelente ejemplo pero vamos a verlo sobre todo para el dolor qué fármaco le daríamos que no sean AINES les comento así rápido los AINES AINES son analgésicos antiinflamatorios no esteroides paracetamol ibuprofeno diclofenaco ketoprofeno ketorolaco este tenemos también por ahí los fármacos que son selectivos de la COX-2 como pueden ser la espérenme lo tengo en la punta de la lengua pero no me sale pero díganme qué fármaco utilizarían ustedes en este tipo de pacientes serían los opioides vendrían siendo la morfina y el fentanilo ok morfina fentanilo ¿cuál otro chicos? el oxicodona la oxicodona ¿cuál otro? ¿cuál otro? también podría también dependiendo muy bien dependiendo del dolor ok pero aquí estamos hablando de fármacos opioides muy bien oxicodona fentanilo morfina amidorona amidorona la amidoradona la amidoradona es un antiarrítmico ese no es para el dolor es un antiarrítmico ok ¿cuál otro opioides se acuerdan? o ¿cuál han visto que tienen en su hospital más bien? o en su clínica que sea opioides ¿entraría también naproxeno y buprofeno las pirinas ok esos son aines y regularmente si tú le das naproxeno y buprofeno a un tipo de pacientes como los de onco con dolores que son muy intensos es como si le dieras dulces no le va a hacer nada ok entonces es algo más fuerte sí con ellos es algo más fuerte que son los opioides y de hecho sí adelante Fabiola la heroína entraría ok la heroína entra aquí de hecho heroína no tenemos en el hospital pero si hay un derivado de la heroína este que que si lo utilizamos son ampulitas pequeñitas chiquitas la codeína el tramador la codeína si la han visto en su unidad de medicina o en su hospital no nada más le estoy diciendo un fármaco ok sí 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 es una opción la buprenorfina ok la buprenorfina el tramador sí lo tenemos el tramador con paracetamol que es una combinación ese sí la buprenorfina es uno de los fármacos que sí tenemos ok buprenorfina otro de los que sí tenemos en el en las unidades ¿cuál otro perdón? su fentanilo el fenta también lo tenemos ese lo ocupa sobre todo el personal de de este de anestesio ellos son quienes aplican el fenta pero bupren sí tenemos la aplicamos nosotros otro de los que sí hay es nalbufina la nalbufina también es un opioide y también hay en el hospital ese es otro de los que sí podemos utilizar muy bien muy bien chicos muy bien muy bien la hidromorfona también la hidrocodona hidromorfona hidromorfona hidrocodona también sí aquí está mire clasificación de los fármacos opioides agonistas agonistas antagonistas y los agonistas parciales de los agonistas tenemos a los de dolor moderado codeína hidrocodeína o hidrocodona este tramadol tramadol con paracetamol que es una de las combinaciones que más conocemos y que es el único que se vende sin receta médica o sin prescripción el tramadol con paracetamol de ahí en fuera todos los demás necesitamos una prescripción ok para el dolor intenso tenemos la morfina la oxicodona la mepiridina este el fentanilo para el dolor intenso de vida media larga o sea que nos va a durar el efecto más tiempo la metadona y el metadona este sobre todo se los dan a los pacientes que se tienen que ir a su casa y pueden estar tomando este fármaco y que va a ser por más tiempo ok tenemos a los agonistas antagonistas como la este nalbufina principalmente que la tenemos en el hospital y los agonistas parciales la buprenorfina muy bien muchas gracias sí indudablemente estos son los fármacos que podemos utilizar para los pacientes de onco que tienen un dolor muy intenso excelente chicos excelente muy bien ¿qué presenta este paciente? ¿pueden hacer un infarto agudo al miocardio? ok por aquí dicen que un infarto agudo al miocardio ¿una taquicardia? taquicardia no 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 sí sí en realidad sí tiene palpitaciones dice palpitaciones palpitaciones es cuando sientes que el corazón te late tan fuerte que sientes que se te va a salir podría ser hipertensión ajá sí sí muy bien muchas veces sí David también están en lo correcto porque ya aquí nos dan del lado derecho sé que de repente se ve un poquito más chiquita en su pantalla pero se los digo cefalea mareo palpitaciones dificultad respiratoria dolor en el tórax hemorragia nasal dice dolor de cabeza dificultad respiratoria mareo palpitaciones hemorragia nasal zumbido de oídos y luego dice sensación de ver lucecitas visión borrosa y tobillos hinchados no entonces es una crisis hipertensiva ok ya como que nos queda más claro ya van ya leyéndoselo y dándole los datos sí es hipertensión tiene hipertensión el paciente muy bien cuál es el tratamiento hay uno que nos dijo mucho que para la crisis hipertensiva que sería la hidralacina ok muy bien sí y a lo mejor a lo mejor no tengo una crisis hipertensiva pero sí tiene hipertensiva crisis hipertensiva quiere decir que tiene más más de 170 180 sobre 110 ok o 120 y dentro de la clasificación no sé si se acuerdan pero dentro de la clasificación de la hipertensión decía que hipertensión bueno presión arterial normal presión arterial elevada de 120 a 129 y de 80 a 89 y luego decía hipertensión grado 1 la hipertensión grado 1 dice más de de 130 a 139 y de 80 a 89 esa es la hipertensión grado 1 y ahí ya decía cambios en el estilo de vida y decía un fármaco y llevar el control mensual luego ya decía hipertensión grado 2 140 mayor a 140 sobre 90 y entonces ahí ya recomendaba de hecho búsquenlos en manuales MSDI en la clasificación de la presión arterial y ya te empieza a decir cambios en el estilo de vida ejercicio dieta saludable y pueden ser hasta dos fármacos en más de 140 90 y en crisis hipertensivas ya decía 180 sobre 110 o 180 sobre 120 bueno 170 sobre 110 o 180 sobre 120 y era una crisis hipertensiva y sí el fármaco para las crisis hipertensivas puede ser hidralacín ok pero vamos a ver la clasificación ¿se acuerdan de la clasificación de los antihipertensivos serán las primeras cinco letras del abecedal ¿cierto? la primera es A A ¿qué quiere decir A? se los acabo de mencionar antagonistas antagonistas del sistema relina cina ok sí aldosterona muy bien B B dejen participar a los demás muy bien muy bien dulce ya no voy a hablar no 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 está bien de verdad muchas gracias les agradezco pero también queremos que los demás participen a B de beta bloqueante sé de qué recuerden los demás sé de qué calcio antagonistas ok sí muy bien ya no hay que contestar calcio antagonista no no está perfecto la verdad es que está bien pero también los demás sé que lo saben porque han estado en la clase se los he preguntado y lo contestan pero participen chicos de verdad los puntos se están regalando es oferta hoy es oferta de puntos necesito que contesten ok sí de 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 qué recuérdenme de de qué diuréticos diuréticos sí muy bien diuréticos y la E de qué de esos otros de esos otros muy bien muchas gracias chicos sí muy bien ok entonces aquí los tenemos se los voy a poner miren aquí está A de antagonistas del sistema renina que se enseña a la testosterona B de beta bloquean C de calcio antagonistas D de diuréticos y E de esos otros y las para acordarnos la A siempre van a terminar en Pril y siempre van a terminar en Sartan todos los que terminen en Pril y en Sartan son recuerdenme un fármaco que termina en Pril o en Sartan Topril 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 Los Sartan sí muy bien Los Sartan Enalapril Enalapril Captopril Telmis Sartan y Bersartan muy bien muchas gracias luego los betabloqueantes son aquellos que van a terminar en LOL y en Socina como cuáles Aloperidol Aloperidol ese es más que para ayudarnos a disminuir la presión arterial pero ese es un barbitúrico de los que terminan en LOL que son Metroprolol Metroprolol muy bien Atenolol Lavetalol ¿Cuál? ¿Perdad? Visoprolol algo así se llama Ok Visoprolol este no de hecho es Metroprolol Atrenolol Lavetalol Carvedidol Telos Más como no Ok Isoprolol creo me parece sí el olisoprolol sí creo que sí hay uno Ajá que se que se llama así muy bien y de los que terminan en Socina pues Prasocina Ok luego C de calcio antagonistas los que terminan en Pino ¿Cuáles terminan en Pino? Nifedipino Nifedipino Amlodipino Ajá Amlodipino Pelodipino sí muy bien muy bien de los diuréticos ya mencionaba dentro de los calcio antagonistas el verapamilo de hecho hay una mnemotecnia que dice si el corazón va a mil dale verapamil el verapamilo además de ser un este bueno es un calcio antagonista pero además de servir para la disminución de la presión arterial también es un antiharrítico ok de los diuréticos recuérdenme ¿Cuáles cuáles diuréticos? La hidrofurosemide hidrocloroteacida furosemide la clortalidona y dentro de los ahorradores de potasio la espirinolactona ok y de esos otros pues ya los habíamos mencionado la hidralacina a las embarazadas sí les damos hidralacina el alfametildopa también y los nitratos recuérdenme de los nitratos ¿Cuáles se acuerdan de ellos? de los nitratos la nitroglicerina ok ¿y cuál otra? sí muy bien muy bien la nitroglicerina el nitropuciato el nitropuciato de sodio muy bien y el dinitrato de isosorbide también ese es uno de los y los nitratos los utilizamos mucho en los pacientes que tienen angina de pecho el dolor el dolor que les da y que es una disminución del flujo sanguíneo porque son vasodilatadores muy bien muchas gracias sí indudablemente y esta tablita esta fue de una alumna de otro grupo pero me gustó mucho porque me dio miren cada una de ellas el sufijo pril el sufijo sartán y cada uno de ellos captopril enalapril inosopril los sartán temisartán balsartán y versartán y cada una de sus dos y luego tenemos a los este alfadenodeceptor la prasocina y el metroprolol el visoprolol que nos habían mencionado el propanolol y tenemos a los además farmacos amlodipino nifedipino y demás ok el chat gpt les puede ayudar con esto de las dosis de repente el plm y demás ok estas están padres se dieron cuenta como que estas tablitas están son los fármacos pero ya viene con la dosis y tiene hasta su dosis máxima para en 24 horas está está padre se las se las comparto luego les voy a mandar esta es un pdf para que ustedes lo tengan es un trabajo que hizo una compañera de ustedes está bonito está padre ustedes lo pueden revisar se los se los comparto más al ratito ok vámonos vámonos rápido con esto que son los fármacos del sistema gastrointestinal y quiero preguntarles alguna vez alguno de ustedes sé que muchos de ustedes son pequeñitos y demás otros no tanto alguna vez alguien ha tenido resaca ¿cómo? resaca mejor conocido como la cruda moral del día siguiente no y no quiero y no quiero ok este yo sí ok para los que sí lo han presentado y que es feo te duele todo la cabeza el estómago tienes ganas de vomitar tienes mucha sed y demás no toleras los alimentos hay de todo de todo de todo de todo ok me han platicado que hay un dolor de cabeza intenso ah que ya han platicado el primo de un amigo o la prima de un amigo ok muy bien pero otra pregunta ¿alguna vez has ido a comer a los tacos y has comido como desesperado y de repente le pones salsa de la bien picosa y le pones hasta rajas y de repente parece enchilada parece enchilada y sí de repente ya estás queriendo o tratando de dormir y sientes como que se te van a regresar los tacos y sientes que te empieza a quemar así feo feo ¿les ha pasado? es la gastritis yo creo ok muy bien la gastritis puede ser les ha pasado que de repente se han pesado o muy picoso y sienten esto y que no los puede dejar dormir ¿sí les ha pasado? sí hay veces que por lo que hasta hipo te da hasta hipo sí muy bien ok pues son de los principales trastornos de la acidez no solamente por alimentos también puede ser por fármacos alguien que toma muchos fármacos alguien que toma mucho alcohol que fuma mucho son los principales que te van a provocar este tipo de trastornos del sistema gastrointestinal ok recuerden que las diferentes capas que tiene el estómago el estómago es un músculo quiere decir que por ser un músculo entre más comida le pongas pues se va adaptando este músculo y se puede ir haciendo más grande ok dentro de este tiene diferentes capas la capa visceral la muscular longitudinal tiene vasos sanguíneos muscular circular tiene las gándulas gástricas tiene las capas musculares de la mucosa y este el estómago segrega sobre todo este pues va a empezar a segregar ciertas cosas muy bien dice que tiene cuatro tipos de células células principales que producen pepsinógenos que en contacto con el ácido clorhídrico que se produce en el cuerpo se va a transformar en pepsina encima que va a degradar las proteínas o sea si a ti te gusta mucho la carne un corte de carne o la carnita asada o este tipo de comida pues lo que más produces tú va a ser pepsina porque necesita degradar estas proteínas dice que en el antro pilórico se agrega lipasa gástrica que actúa sobre algunos lípidos la lipasa se llama lipasa porque actúa sobre los lípidos va a degradar los lípidos hay lipasa hay amilasa y hay proteasa la lipasa regularmente sobre los líquidos la amilasa sobre los carbohidratos y la proteasa sobre las proteínas ok y aquí dice que las células parietales producen ácido clorídico las células producen ácido clorídico que cuando se combinan con el pepsinógeno se va a convertir en pepsina y va a degradar a las proteínas las células mucosas sobre este segregan mucosa protectora de la pared del estómago o sea se agregan moco ese moco se agrega a la pared del estómago para que el ácido no lo dañe y las células T que producen gastrina hormona que estimula la secreción de ácido clorídico ok entonces muchos de los fármacos inhiben a la gastrina para que pues para que no se produzca tanto ácido clorídico muy bien ¿cuáles son las enfermedades gastrointestinales de enfermedad por reflujo gastroesofágico cocenaste mucho en la noche y de repente ya sientes que vas a regresar todo o sientes como que tienes reflujo sientes como que se te regresa y hoy ya está como que te quema ¿no? úlcera péptica úlcera péptica la puede desarrollar cualquier persona ¿a quién tiene ustedes es muy enojón muy preocupón o está todo el tiempo estresado? últimamente yo creo que todos esta semana que pasó anduvimos muy estresados y sí creo que a más de uno le dolió la pancita ok porque puedes empezar a desencadenar una úlcera péptica entonces hay que tener cuidado y más de uno amaneció con diarrea ok son trastornos el estrés es uno de los principales que te provoca trastornos gastrointestinales entonces hay que tener cuidado y por aquí van a aprender cuando hay mucho estrés cuáles son lo que ustedes pueden empezar a amanecer dice que la úlcera péptica son lesiones de la mucosa del estómago del intestino delgado que pueden ser provocadas por y sobre todo quienes les provocan úlcera péptica a los pacientes que son adultos mayores y que tienen algún trastorno como artritis como artrosis o algún dolor crónico que a fuerzas necesitan estar tomando analgésicos o hay personas que se los toman como si fueran dulces que dicen ay me empezó a doler algo y se toman un analgésico me dolió acá tómate un analgésico o esos que te recomiendan tomar analgésicos por todo no lo hagan porque los aines lo primero que te provocan es una úlcera péptica que es una lesión alguna vez a alguien le ha salido un fuego en la boca o alguien se ha mordido comiendo o se ha mordido la lengua y de repente esa lesión te empieza a arder y comes y te lastima y te lastima así como sienten en la boca así se siente en el estómago es una lesión que está ahí y que cada que hay ácido cada que comes y produces más ácido empiezas a sentir la molestia el dolor es como la que de repente nos sale en la boca ¿ok? y te puede provocar hasta sangrado ¿cómo sabes que un paciente tiene una úlcera péptica o sangrado? porque las heces van a empezar a cambiar de coloración se van a volver más oscuras al volverse más oscuras quiere decir que están digiriendo el sangre ¿alguien alguna vez ha comido rellena o moronga que te llaman? ¿no? ¿nadie? ¿nadie aquí? ¿no, profe? ¿soy el único enfermo? a mí sí me gusta la rellena la moronga y la hacen con sangre ¿cierto? ¿cuando alguien ha comido betabel? sí ok el betabel también cuando comes betabel es parecido como si comieras rellena o moronga porque cuando haces del baño haces oscuro ¿cierto? a veces hasta te espantas dices ay ¿ahora qué pasó? aquí el betabel le da cierta coloración pues es muy parecido cuando un paciente tiene una úlcera gástrica como digiere esa sangre no tú no te das cuenta que tienes un sangrado ¿por qué? porque sí te duele pero no sabes que está sangrando hasta cuando hace del baño el paciente hay que preguntarme ¿de qué color son las heces? y te va a decir ¿qué cree que han salido como oscuras? ah ok es muy probable que el paciente tenga una úlcera péptica una úlcera gástrica ¿por qué? porque le está sangrando por dentro digiere la sangre y por eso las que están en más oscuras como si comiéramos betabel o como si hubieras comido moronga ok ese es uno de los datos de identificar que el paciente tiene sangrado otro pues ponle han visto las tiras bililápticos las que tenemos para la prueba de orina ¿cierto? si las han visto un tubito largo que tiene varios cuadritos de color y que a veces a los pacientes para los que están en la TOCO sobre todo a las pacientes embarazadas a veces cuando van o les dicen le voy a dar esta tirita por favor si va al baño mojela de orina es para ver si tiene glucosa si tiene cetonas si tiene proteína y hay sangre ¿han visto estas tiritas? ¿las han visto? no, no hay pero las he visto en el centro de salud ok estas tiritas también es una prueba rápida para identificar que hay sangre en las heces embarras esta tirita con las heces y después la limpias y en donde dice ahí blonde o sangre se va a aparecer de una cruz dos cruces tres cruces y quiere decir que hay sangre en las heces que no es normal lo ocupamos para las heces o la ocupamos para la orina estas tiritas de bililabs ok pero es para identificar si hay muy bien otra de las enfermedades es la enfermedad inflamatoria intestinal que fue probablemente lo que les pasó a ustedes incluyen la enfermedad de Crohn la colitis ulcerosa que son trastornos crónicos que causan inflamación y daño en el tracto digestivo los síntomas incluyen diarrea dolor abdominal y pérdida de peso pero esta enfermedad inflamatoria intestinal también es ocasionada cuando comes tacos en la calle donde nunca habías comido y te hicieron daño o cualquier alimento que no habías comido ahí y que te provocó y dices híjole creo que me hizo mala comida ok es la primera enfermedad desde aquí vamos a empezar con los fármacos cuando tú sientes que comiste mucho sientes acidez o te sientes así como que algo no te cayó bien qué es lo primero que te compras para que se te quita y se malestar y que no lo venden en la tienda el alcalcércer el alcalcércer el el peptobismol cuál otro el sal de uvas el sal de uvas ok sí muy bien muy bien se dieron cuenta desde ahí ustedes ya empiezan a identificar los medicamentos para tratar este tipo de trastornos pero ahorita vamos a ver cómo se llaman estos ok científicamente porque no le vamos a decir a la que nos pregunte el enfermero la enfermera el médico ¿no? ¿qué le das? y le va a decir un alcalcércer o un sal de uvas hay que darle el nombre científico de estos medicamentos ok ahorita lo vamos a ver el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional del sistema digestivo que puede provocar dolor abdominal hinchazón y cambios en los patrones en los patrones intestinal de evacuación sobre todo principalmente o puede ser diarrea o puede ser estreñimiento ok ahora hay una forma de poder explorar a los pacientes ya se los enseñaron me imagino sobre todo porque todos los que llegan con dolor en el estómago les llamamos síndrome doloroso abdominal y hay que empezar a descartar muchas cosas que puede ser algo que se pueda complicar y pueda ser quirúrgico ¿se acuerdan de los cuadrantes en el abdomen? ¿cómo está dividido el abdomen por cuadrantes? ¿no? ok epigastrio ok déjenme les voy a compartir una imagen de mesogastrio también creo y este ok déjenme para no detenernos tanto sé que muchos sí se acuerdan muchos no se acuerdan déjenme buscar la imagen ustedes la pueden buscar así rápidamente desde aquí yo la voy a buscar ustedes no busquen nada déjenme se las voy a poner aquí cuadrantes abdominales y aquí en imagen fíjense bien aquí esta está súper perfecta déjenme la paso aquí a la presentación sobre todo es para que ustedes puedan identificarla ok y sobre todo para que vean como porque a un paciente y se los digo porque ustedes que son enfermeros enfermeras en casa luego te dicen oye ¿qué crees? que a tu hermanito que a fulanito que viene el vecino y que ¿qué se puede tomar? porque tiene un dolor en el estómago agua cuando les digan esto siempre díganle a su familiar espérense porque los dolores abdominales no se tienen que medicar así de fácil no le den a Ines luego luego fíjense bien tenemos estas dos esta viene así perfectamente bien estructurada regiones abdominales o cuadrantes abdominopélvicos dependiendo primero vámonos con los cuadrantes cuadrante superior derecho cuadrante superior y cuando hablamos de cuadrante superior derecho es la derecha del paciente no la derecha de quien está explorando al paciente porque a veces esto también confunde cuando hablamos de cuadrante superior derecho es la derecha del paciente no la derecha de nosotros ¿ok? cuadrante superior derecho ¿qué estructuras vas a ver ahí? vas a ver el hígado vas a ver la vesícula biliar vas a ver sobre todo el colon parte del colon transverso ascendente la última parte del colon ascendente y la primera parte o la mitad del colon transverso ¿ok? o sea el paciente que tiene colitis el paciente que tiene este que puede tener colesistitis o sea inflamación de la vesícula que puede tener algún problema hepático va a referir el dolor en este cuadrante superior derecho cuadrante superior izquierdo este sobre todo tiene que ver con pacientes que puedan tener alteraciones de colitis es perdón estreñimiento y demás tiene que ver con el colon transverso y casi el colon transverso muy poquito del colon descende ¿ok? el cuadrante inferior derecho el cuadrante inferior derecho tiene que ver dependiendo si es muy a la orilla pegado a la posilíaca derecha pegada al hueso de la cadera entonces tiene que ver con apendicitis muy probable apendicitis y este tipo de pacientes ¿por qué no les damos analgésicos? porque un paciente que tiene un dolor de apendicitis o sea que le duele del lado derecho abajo muy pegado al hueso y tú le das un analgésico le quitas el dolor pero es muy probable que se le reviente el apéndice y al reventarse el apéndice se riega toda la materia fecal y va a haber una irritación del peritoneo y puede tener hasta una infección muy muy severa que se llama peritonitis muchos de estos pacientes que tuvieron este tipo de problemas y que se les regó la materia fecal les dio peritonitis y que no se pudieron curar les quitan la parte de la piel del abdomen prácticamente le descubren el abdomen y les dejan una bolsa que una bolsa transparente que va pegada que es la que va a detener ahora las vísceras del paciente porque le quitaron la piel esa piel al ser al tener esta infección que pasa se empieza a necrosar se empieza a morir este tejido hay que quitarlo porque si se sigue extendiendo el paciente se puede morir y les quitan la piel del abdomen hagan de cuenta que les quitan la piel del abdomen y les ponen una bolsa ok entonces eso es en cuanto a esto que les puede pasar por ese estético de pacientes no se les da AINETE muy bien y el cuadrante inferior izquierdo tiene que ver sobre todo con el intestino delgado y con el colon descendente ok y hablando de las partes intermedias sobre todo en el centro si al paciente le duele en el centro puede ser gastritis o puede ser colitis o puede ser una pancreatitis todo va a depender ok si le duele en la parte inferior hasta abajo justo en el centro puede ser una cistitis sobre todo en las mujeres es muy probable la cistitis o sea una infección de vías urinarias sobre todo de la vejiga una cistitis puede ser un cólico este ginecológico hablando de que puede ser por menstruación o sea estamos hablando del útero que puede ser por menstruación que puede ser un embarazo ectópico que puede ser un quiste que puede ser algún problema de los ovarios o de el útero ok también cuando es en la parte sobre todo en la parte de la espalda hablamos de infecciones del tracto urinario hablando ya de los riñones piel o nefritis ok entonces así es como se explora ahora como lo vas a explorar lo vas a explorar del lado contrario de donde le duele si te dice le duele del lado derecho tú vas a empezar a tocarle del lado izquierdo hasta que llegues al lugar donde le duele hay signos muy específicos para este tipo de pacientes hay un signo de McBurney el signo de McBurney quiere decir que tú le vas a presionar en la fosiliaca derecha le haces presión fuerte 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 el paciente puede que le duele y de repente le sueltas de golpe este signo es para identificar que este paciente pueda tener apendicitis ok hay otro signo Jordanos positivos le llaman han visto que a los pacientes los sientan en la mesa de exploración y les pegan en la espalda ¿te han visto? sí ok esos son el signo de Jordanos o Jordanos positivos si les pegan y les duelen quiere decir que probablemente tengan una infección de las vías ordinarias de los riñones ok y al paciente del apéndice también lo recuestan en decúbito supino le levantan el pie derecho levantan el pie y le dan unas palmadas golpes en la planta del pie y el paciente va a sentir dolor ok le levantan el pie aproximadamente a 30 35 grados y le dan unas golpes en la planta del pie y si le duele al paciente es muy probable que este paciente tenga apendicitis ok aparte de que hay que mandarle hacer una placa mandarle hacer un un este ultrasonido y laboral ok pero así es como ustedes esta es la otra miren vamos a iniciar en el centro se llama epigastrio la parte central del abdomen se llama mesogastrio y la parte baja se llama hipogastrio y luego del lado derecho tenemos hipocondrio derecho vacío derecho o flanco derecho y la parte de abajo se llama fosa ilíaca derecho del lado izquierdo hipocondrio izquierdo vacío derecho o flanco izquierdo perdón y fosa ilíaca izquierda ok para que ustedes lo tengan presente ahora ¿qué medicamentos utilizamos para la acidez gástrica? fácil dice que los fármacos para utilizar la acidez están indicados en la úlcera péptica enfermedad por reflujo gastroestofágico y muchas otras formas de gastritis algunos fármacos se utilizan en esquemas para tratar infecciones por helicobacter pylor ok esta es una de las bacterias que te puede provocar trastornos gastrointestinal dentro de los medicamentos si incluyen los inhibidores de la bomba de protones los bloqueantes H2 los antiácidos las protaglandinas inhibidores del ácido competitivo de potasio y antibiótico esta es el resumen de la clase ok este es el resumen de la clase fíjense bien como se clasifican los antiácidos son o los fármacos para el tratamiento de la acidez inhibidores de la BP de la bomba de protón dentro de ellos tenemos dos principales omeprazol y pantoprazol los otros también el esomeprazol lanzoprazol también nos sirven pero de los más comunes omeprazol y pantoprazol ok dice que el omeprazol no en pacientes con tratamientos antiagregados o sea el paciente que además de que le duele el estómago toma miles de fármacos porque es hipertenso porque tuvo un infarto agudo al miocardio porque toma un anticoagulante diario porque a lo mejor le quiso dar un infarto alguna vez pero aquel paciente que tome fármacos muchos fármacos y que dicen hay que darle un protector gástrico o sea le vamos a mandar uno porque toma tantos fármacos no le den omeprazol a él hay que darle pantoprazol porque el omeprazol inhibe la absorción de ciertos fármacos como cuáles como los antiagregantes plaquetarios o como los anticoagulantes quiere decir que si tú le mandas omeprazol y este paciente toma anticoagulantes es muy probable que el omeprazol disminuya el efecto de este fármaco y le pueda dar un infarto a este paciente entonces a esos pacientes no les damos omeprazol les damos pantoprazol ok muy bien aquel que tome muchos fármacos que vean que toma muchos fármacos y que además toma omeprazol mejor que tome pantoprazol los anti H2 los de segunda línea como cuál ranitidina simetidina pamotidina y nistacidina recuerdenme han visto ranitidina en su unidad de medicina familiar o en el hospital ¿por qué no? ¿por qué no se utiliza en México? ¿por qué qué? porque dice ahí que ya no se utiliza en México porque ya no se utiliza en México ya no se produce ¿por qué ya no se utiliza en México? yo creo que ha de verte a este le han de haber encontrado algún efecto adverso de hecho sí la ranitidina era uno de los que podía desencadenar o ser un factor para desencadenar cáncer gastrointestinal entonces a partir del 2018 la FDA que es la federación que regula los fármacos y los alimentos en Estados Unidos sacó un artículo tarea busquen el artículo de la FDA de por qué los anti-H2 o sea quiere decir fármacos inhibidores de la histamina 2 ya no se utiliza sobre todo la ranitidina en México ya salió un decreto donde ya no se utiliza la ranitidina antes la ranitidina para todo dábamos ranitidina a los pacientes al ser un antihistamínico a veces hasta en las reacciones adversas luego dábamos ranitidina actualmente la ranitidina la simetidina la pamotidina y la mistacidina ya no se utilizan porque son algunos de los factores para que los pacientes puedan desencadenar cáncer gastrointestinal entonces busquen ese artículo leanlo ok y me van a decir puntos importantes de el artículo de la FDA es del 2018 donde encontró por qué ya no se utiliza la ranitidina ok si ya no se utiliza en México de hecho era la segunda línea o sea de primera elección el omeprazol y el pantoprazol de segunda línea era la ranitidina pero actualmente ya no se utiliza ninguno de ellos ok o lo menos posible y si ustedes ven a un paciente a un familiar que utiliza alguno de estos cámbiense mejor que se tome el omeprazol o el pantoprazol que ya no se tome ok número tres o tercera línea protectores de las los fármacos protectores de las gastrointestinales las prostaglandinas y los que forman una película protectora dentro de las prostaglandinas es el misoprostol este nunca las embarazadas porque el misoprostol puede provocar contracciones es altamente abortivo dice no en embarazadas 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 no en embarazadas dice que 100 pacientes de edad avanzada con tratamiento AINES los pacientes que tienen que toman muchos AINES que toman AINES porque tienen artritis porque tienen sobre todo pacientes de edad avanzada a ellos si les damos las prostaglandinas dice que el misoprostol nunca se les da a mujeres en edad reproductiva o sea mujeres jóvenes hasta mujeres que ya no puedan tener hijos que a lo mejor tuvieron la la OTB la oclusión tubárica bilateral entonces a esas ya se les puede dar misoprostol pero todas aquellas que estén en edad reproductiva no ¿por qué? porque sin querer tú le puedes dar el misoprostol a una paciente que está embarazada que le va a ayudar a proteger el estómago pero le puedes provocar un aborto y que tampoco ella sabía que estaba embarazada pero al no saber que ella está embarazada y tú tampoco al saber que está embarazada por eso las prostaglandinas no en mujeres en edad reproductiva ¿ok? luego tenemos al bismuto para aquellos que dijeron ah pues me compro el peptobismol el bismuto es el peptobismol ¿ok? y estos crean una película protector dice que ayudan a los pacientes con diarrea de hecho el peptobismol te dice ah pues este tómate el peptobismol te va a ayudar con la indigestión la diarrea y la acidez ¿cierto? el bismuto que es el peptobismol te ayuda con esto el sucralfato sucralfato lo van a encontrar así también es excelente el sucralfato te va a ayudar para cuando a ustedes de repente algo les cayó mal y les dio diarrea y para que no se empiecen a tomar medicamentos contra la diarrea se pueden comprar el sucralfato el sucralfato te va a quitar la acidez la molestia en el estómago y además te disminuye la diarrea ¿ok? para eso y tenemos a los antiácidos dentro de los antiácidos tenemos a los absorbibles y no absorbibles a los absorbibles tenemos a los que mencionaron que es al carbonato de calcio y tenemos al el carbonato de sodio ¿cuál es el carbonato de calcio? el salviuastico el alcalcete ok y el carbonato de sodio principalmente que también están dentro de estos como los habíamos mencionado el salviuastico el alcalcete ok a veces es una combinación de algo y luego tenemos a los no absorbibles ¿cuáles son estos? uno que es un líquido blanco de repente y que te lo tomas y sientes fresco fresco ¿cómo se llama este fármaco? es como un jarabe ¿se acuerdan cómo se llama? ¿jarabe para qué profe? es para es un antiácido es un antiácido es una solución y regularmente es blanca no es el tucol algo así ¿el qué? perdón tucol el tucol tucol ahorita ahorita buscamos qué es el tucol pero este regularmente lo conocen como el hidróxido de aluminio o hidróxido de hidróxido de vaca ¿el qué? el galagel ajá el calavero el galagel el melox el melox sí depende de de cuál sea el nombre comercial pero sí el melox que es hidróxido de aluminio hidróxido de magnesio que son principalmente esto ¿ok? el malgaldrato o el algaldrato de hecho hay otros sobrecitos así que se llama riopan ese riopan es malgaldrato también crea este es un antiácido carísimo de parista por ahí dicen el este del riopan está caro son sobrecitos y está caro y dice que disminuye la absorción ¿por qué les digo esto? también aquellos pacientes que toman melox constantemente y que dicen ay este me dolió el estómago y toma melox en la mañana y melox en la tarde y melox en la noche este tipo de fármacos al crear esta película lo que hace es que disminuye la absorción de minerales como cual como el calcio recuerdenme ¿para qué nos sirve el calcio en el cuerpo? para fortalecer y el crecimiento de los huesos ok pues cuando el melox tú tomas melox muy seguido ¿qué va a pasar sobre todo en los pacientes adultos mayores que pueden empezar a tener problemas osteopenias que les llamamos problemas en los huesos desde fracturas de osteoporosis y algunas otras cosas porque el calcio no se está absorbiendo o sea tampoco es tan bueno cuando es bueno tomar melox cuando comiste mucho cenaste mucho en la noche y no puedes dormir ahí sí tómate el melo o tómate el riopan que es el malgaldrato ok ahí sí los puedes tomar ok muy bien ahora aclaro bueno vamos a empezar y los últimos son los antibióticos amoxicilina claritromicina metronidazol y levofloxacil ok porque muchas de las irritaciones gastrointestinales tienen que ver con bacterias mecanismos de acción pues vimos que van a inhibir principalmente tenemos a los IVP que son inhibidores de la bomba de protones los anti-HDs que son inhibidores de la histamina 2 protectores y antiácidos protectores los que crean la película y antiácidos como el melox y el algaldrato y malgaldrato ok muy bien inhibidores de la bomba de protones ya los mencionamos omeprazol y pantoprazol para los pacientes que tienen úlcera péptica les mandan un tratamiento de omeprazol o pantoprazol una cápsula o una tableta cada 24 horas en ayunas por 7 o 14 días y esto te va a ayudar a regenerar dice aquí que desempeña un papel fundamental en la secreción de protones y dice que promueven la cicatrización de la úlcera péptica entonces el paciente que siente ese dolor que está haciendo heces como oscuras le podemos mandar omeprazol o pantoprazol ¿de qué va a depender esto? el omeprazol es más barato hay más genéricos el pantoprazol es un poquito más caro no hay tantos genéricos ok y dice que estos los podemos utilizar como antiácidos los podemos utilizar en la gastritis en la colitis y también lo podemos utilizar en la cicatrización de la úlcera péptica muy bien omeprazol o pantoprazol de los principales hay otros como es omeprazol y algunos otros pero estos dos son de los principales la dosis puede ser de 20 a 40 miligramos al día puede ser una regularmente si es bioral viene de 20 miligramos y si es IB puede ser 40 miligramos ok entonces así viene el omeprazol y el pantoprazol en los pacientes que tienen una úlcera que es un poquito sobre todo dice aquí úlceras gástricas duodenales o complicadas puede ser 20 miligramos 40 miligramos una vez al día o 20 miligramos dos veces al día por la mañana y por la noche ok pero si apenas se está iniciando con esta úlcera una cada 24 horas en ayuda y te va a ayudar si tienes una úlcera te va a ayudar a cicatrizar ok bloqueadores H2 estos ya no se utilizan pero quería que ustedes los conocieran cuáles principalmente ranitidina simetidina pamotidina ya no se utilizan por su relación con el cáncer gastrointestinal tarea investigar investigar el artículo de la FDA en el 2018 porque ya no se utiliza ok antiácidos ya los mencionamos melox que es hidróxido de magnesio y dimeticona hidróxido de aluminio ok y estos dice que por lo general hay dos tipos de antiácidos los absorbibles que es el bicarbonato de sodio bicarbonato de calcio o sea el sal de uvas pico y el alcalcet de los no absorben y este solamente lo puedes tomar uno máximo dos días tú no puedes estar tomando sal de uvas pico y alcalcet más de dos días ¿por qué? porque estos se absorben a nivel del torrente sanguíneo y te van a empezar a provocar otro tipo de trastorno entonces el sal de uvas pico y el alcalcet solamente es para el trastorno agudo uno o dos días y luego tenemos a los antiácidos absorbibles hidróxido de aluminio de magnesio este tiene menos efectos sistémicos o sea no se absorbe a través del torrente sanguíneo muy poquito y se les prefiere más esto pero este es sobre todo en las noches tampoco es para estarlo tomando todos los días ¿cuál es el que puedes tomar todos los días en un tratamiento prolongado? omeprazol pantoprado ¿por qué el melo? ajá bueno yo tengo una duda y dice que si pudimos tomar este mucho el omeprazol pero esas personas que toman omeprazol del diario no son este como que más propensos a tener una infección de de o sea gastrointestinal ajá gastrointestinales ok sí porque les digo que el tratamiento de omeprazol o pantoprazol es por siete días o por catorce días no más ok pero ¿qué pasa con los pacientes? los pacientes regularmente les mandan omeprazol les mandan omeprazol por siete días o por catorce días entonces toman el primer día ay me sentí mejor al segundo día no ya me siento mucho mejor creo que ya ni tengo nada el tercer día y se lo tomaron y dicen creo que ya me curé lo suspenden ¿qué pasa cuando suspendes el tratamiento de omeprazol pantoprazol hay algo que se llama el rebote al tratamiento que después te va a regresar otra vez la acidez la gastritis o la úlcera péptica pero va a ser peor ¿por qué? porque no terminaste el tratamiento entonces a estos pacientes tú le das un tratamiento por catorce días se lo debe de tomar los catorce días si no se lo toma los catorce días es muy probable que tenga esto del rebote ¿ok? solamente esos catorce días después de esos catorce días quiere decir que el tratamiento estuvo completo y que se va a curar ¿ok? que la úlcera va a cicatrizar que va a tener a disminuir estos trastornos ahora pues si tú también tomas omefrazol pero todo el tiempo estás en constante estrés tomas refresco tomas café fumas y en la noche le echas alcohol y además te comes los tacos con mucha salsa pues tampoco nunca te vas a curar ¿verdad? ¿por qué? porque estás teniendo otros factores que te provocan este trastorno te estás curando por un lado la úlcera te estás cicatrizando pero por otro lado ¿qué pasa? pues le estás fumando le echas alcohol tomas refresco y todavía tomas alcohol y le echas muchos irritantes grasas proteínas y además le pones mucha salsa a tus alimentos pues ¿ustedes creen que se van a curar? entonces cambias en la alimentación si fuma que deje de fumar si toma que casi no tome entonces yo el que recomiendo principalmente dejar el cigarro el cigarro provoca muchas enfermedades dentro de ellas está comprobado que los estudios más recientes de oncología el cigarro es el principal factor para decir la una ¿cuál? cualquier tipo de cáncer ¿ok? muy bien porque el cigarro se absorbe o se metaboliza o recorre todas las partes del cuerpo entonces no solamente antes decían te puede dar cáncer de pulmón te puede provocar cáncer cervicuterino de ovario de mama de testículo de próstata el cigarro ya te puede provocar cualquier es un factor para que si tú tienes de por sí antecedentes de familiares de cáncer y todavía fumas pues aumenta al doble que puedas presentar cáncer ¿ok? entonces les recomiendo que no no lo hagan si lo hacen pues váyanlo dejando por favor que no es algo que te viene ah las prostaglandinas queda aclarada la duda este Yolva porque no tomarlos todo el tiempo tomarlos durante sí es que bueno conozco a una persona que me dice se me hace muy raro porque dice que ya o sea la toma del diario y que si no la toma pues entonces sí siente como que acidez o no sé qué y a veces se la llega a tomar hasta en la mañana y en la tarde pero dice que así le han dado el tratamiento ok pero no se lo dan de por vida ajá porque ella se lo está tomando ya como si fuera de por vida no sé ok me voy a regresar tantito solo para que lo veamos miren esta es una tablita del manual MSD y aquí nos dice de hecho aquí dice este dentro de las úlceras cómo podría tomarlo y aquí no lo dice que va a hacer este tratamiento promueve la cicatrización de la urgencia pero si esta persona les digo hay que ver los antecedentes porque toma el omeprazol pero que además fuma toma toma café toma refresco y le pone mucho picante o come muchas grasas proteínas o sea mucha carne muchas carnes rojas muchas grasas y mucho irritante jamás se va a curar jamás o sea no lo va a poder lograr porque por un lado está sanando la herida y por el otro lado le está picando como con un cuchillo ¿no? entonces ¿creen que se va a sanar? no hay que promover también en los a los ver cómo está su alimentación y pueden empezar a preguntar si lo quieres preguntar de manera así como indirecta oye me dejaron una tarea quiero hacerte unas preguntas y pregúntale ¿tomas café? sí ¿cuántas tazas de café al día tomas? ¿tomas refresco? sí ¿cuántos vasos de café tomas al día? ¿fumas? sí ¿cuántos cigarros te fumas al día? ¿bebes alcohol? cada cuando ok tu alimentación cada cuando consumes carne ¿qué es lo que más te gusta comer? carnes huevos pescado que te va a decir a lo mejor carne ¿cómo te gusta la carne? asada la comes guisada comes mucho picante comes comes salsas preparadas ¿como cuál? como la salsa botanera salsa valentina salsa picante que le puedes poner a la fruta a la verdura a la botana y entonces te vas a empezar a dar cuenta si hay muchos factores de estos pues hay que decirle que tiene que cambiar su estilo de vida ok muy bien no solamente para esta persona muchos de estos pacientes van así y creen que por sentirse bien uno o dos días ya pueden seguir comiendo lo mismo hay que mejorar el estilo de vida si a alguno de ustedes les está quedando el saco espero que no hay que hacer cambios en el estilo de vida ok muy bien ya vimos los antiácidos ya vimos a las prostaglandinas habíamos visto que principalmente el misoprostol pero este no en pacientes embarazadas dice que el misoprostol es un abortivo eficaz y está absolutamente contraindicado en mujeres de edad fértil que no emplean métodos anticonceptivos la dosis del misoprostol son 200 microgramos vía oral cuatro veces al día con los alimentos y antes de que se tome los aines porque esto se lo damos a los pacientes que toman aines por tiempo prolongado y tenemos al sucralfato este fármaco es un complejo de sacarosa aluminio que disocia en el medio ácido del estómago y crea una barrera física sobre la zona inflamada esta nos va a ayudar a dice que aquí que no ejercen ningún efecto sobre la secreción ácido sobre la gastrina lo que hace es crear como una una placa protectora ok y este nos ayuda sobre todo y dice que del 3 al 5% de los pacientes presentes treñimiento por eso el sucralfato puede unirse a otros fármacos y interferir con su absorción como el calcio que habíamos mencionado el sucralfato en los pacientes que tienen diarrea y dolor abdominal y que tienen esta este gastritis que no tiene cuando hablamos de dolor abdominal no tiene que ver con apendicitis no tiene que ver con colesistitis ninguno de estos entonces si les podemos dar sucralfato te va a ayudar con la diarrea y te va a ayudar con la acidez inhibidores de los ácidos competitivos de potasio estos casi no la verdad es que este fármaco no es muy común el bonoprasan pero es uno de los que también nos pueden ayudar como con los antiácidos y este ofrece ventajas para la recadulación del helicobacter pylori ok otros de los fármacos que vimos antibióticos ya vimos tuvimos una clase de antibióticos pero si cuáles son los antibióticos que más dan para el lo gastrointestinal puede ser metronidazol que es un antimicrobiano y trimetropin contra el coametroxazol que también es uno de los que más dan para los trastornos gastrointestinales pero puede ser amoxicilina puede ser levotoxacino noeritromitina es claritromitina 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 ok son de los fármacos estos son antibióticos por ahí por ahí me va a decir porque estos regularmente estos casi si los hay en vía oral vía oral si hay porque me va a decir y no le podemos dar otro como vancomicina como septriazona alguno puede ser pero estos porque sobre todo son vía oral ok muy bien el ADME ADME es absorción distribución metabolismo y escreso ok los antiácidos se absorben rápidamente después de la administración oral o parenteral ok su distribución muy bien a través del torrente sanguíneo los que son vía parenteral y los otros se absorben a nivel gastro o gastro intestinal ok con los receptores muscarínicos los receptores de histamina y los inhibidores de la bomba de protón el metabolismo va a ser hepático principalmente y la excreción va a ser renal filiar y muy poco en la leche materna ok muy bien efectos adversos los IBP que son IBP los inhibidores de la que en la bomba de protones ok como como son el omeprazol y cual otro pantoprazol muy bien muy bien cuáles son los efectos adversos náuseas flatulencias o sea si los pacientes que toman omeprazol es muy probable que anden flatulentos todo el día no ok es uno de los efectos adversos osteoporosis porque habíamos dicho que estos pueden inhibir que se absorba el calcio ok cefaleas riesgo de infecciones mencionaba y los que toman omeprazol todo el día no tienen riesgo de infección gastrointestinal si es un riesgo por eso es un tratamiento por 7 por 14 ok los anti-H2O cefalea estreñimiento confusión delirio y riesgo pues de cáncer entonces estos ya no los utilizamos ok y efecto de rebote a la supresión de los antiácidos ya habíamos visto que no se suspenden de golpe porque si se suspenden de golpe vuelve la enfermedad y vuelve más grave o más complicado antiácidos tenemos a los que te pueden provocar hipercalcemia o hipernatremia o sea que se aumenten esto y tenemos el bismuto con el peptobismol oscurecimiento de las heces el sucralfato puede provocar tenáuseas y las prostaglandinas abortos y diarrea ok el aluminio y el magnesio diarrea y te pueden provocar estreñimiento son los efectos adversos qué interacciones si tú le das un omeprazol o porantoparasol pues no le des ranitidina bueno ya la ranitidina ni se usa pero anteriormente no era una combinación o sea no te protegía más si le dabas omeprazol y le dabas ranitidina no los inhibidores de la bomba de protones cuidado con el clopidrogel con la guarfarina con los antirretrovirales o porque hay una alteración de la absorción les decía pacientes que toman muchos fármacos no darles tratamientos prolongados con omeprazol o pantoprazol bueno si tiene omeprazol cambiárselo por pantoprazol el pantoprazol inhibe menos esta que no se absorban en los fármacos ok inhibidores de la bomba de protones y con el bismuto o sea si puedes tomar omeprazol y a lo mejor peptobismuto los anti H2 bueno ya no se utilizan pero hay que tener cuidado con la guarfarina con el ketoconazol el atasnivir que es un retroviral ah bueno ya no se utilizan los H2 ok y antiácidos esto se absorbe y el sucralfato si con la inhibidores de la bomba de protones se le puede dar omeprazol y sucralfat ok ok caso clínico dice paciente que acude con dolor 5 de 10 en epigastrio refiere náuseas diarrea con distensión abdominal a la palpación que es lo primero que harías con este paciente descartar posibles causas con exploración abdominal y métodos de diagnóstico rayos X ultrasonido TAC alguno identificar signos y síntomas o sea descartar que pueda ser apendicitis o que pueda ser colesicitis tratamiento a lo mejor ya identificamos que si indudablemente puede ser por una acidez le podemos dar pantoprazol u omeprazol 20 miligramos vía oral si tolera la vía oral y si no 40 miligramos IV dice que con úlcera gástrica duodenal 20 miligramos que puede ser cada 12 o 40 miligramos vía oral cada 24 horas por 7 a 14 días máximo ok omeprazol IV de 40 a cada 12 o 80 cada 24 dosis elevadas por ahí pero nada más por 7 o 14 días dice igual dosis para el pantoprazol y combinar el tratamiento con su cralpato puede ser dice que la diferencia entre fármaco patente genérico y similar el de patente es el que tiene hizo la investigación se gastó 250 mil dólares aproximadamente para hacerlo y le dieron una patente de 10 a 20 años que dice yo ahorita lo vendo y empieza a vender este fármaco y solo yo lo vendo si alguien quiere consumirlo me lo tiene que comprar a mí al laboratorio y son caros son caros los de patente son caros luego vienen los genéricos después de que pasaron estos 10 o 20 años esta fórmula de este fármaco se vuelve de dominio público la organización mundial de la salud dice ah pues tú ya pasaron tus 10 20 años por favor danos la fórmula para que cualquier farmacéutica la pueda realizar y entonces ahí es donde salen los fármacos genéricos estos son fármacos que tienen el mismo principio activo la misma dosis y muchas veces mejoran el excipiente o sea causa menos efectos adversos se podría decir que el medicamento genérico es igual de efectivo que el de patente también son elaborados por laboratorio ok pero son mucho más baratos porque ellos ya no llevaron a cabo toda la investigación no se gastaron los 250 mil dólares de ellos solamente se esperaron a que pasaran los 10 o 20 años de la patente y dijeron ah ya me dio la fórmula ahora yo la replico la hago en mi propio laboratorio y los fármacos similares son medicamentos que tienen una similitud a la fórmula original pero no siempre son idénticos por eso se llaman similares son similares pero no son igual ok en el principio activo son más baratos y siempre se supone que deben de tener la leyenda medicamentos similares en alguna parte de la caca estos no siempre son iguales por eso es que los similares no siempre tienen el mismo efecto que el genérico o que el de patente por eso te dicen a veces los médicos cómprate el de patente si no hay de patente cómprate el genérico y ya a última el similar ok a eso se refiere cada uno de estos fármacos muy bien hasta aquí chicos aquí tenemos por decirlo alguno el alprazolam de psicofarma el alprazolam de simfa y este alprazolam que dice medicamento genérico ok y algún otro que podría ser un fármaco similar y los que son fármacos similares pues regularmente pues los de farmacias similares o hay otros como por decirlo las farmacias este del ahorro también ya sacan fármacos similares y hasta dice ahí farmacia del ahorro ok son muy parecidos pero no siempre tienen la misma función los genéricos regularmente los hacen otros laboratorios pero son más baratos porque ya no hicieron la investigación hasta aquí con la clase del día de hoy ¿qué les pareció? muy interesante muy bien profe retomamos varios puntos que de repente se nos olvidan pero ya este volviendo a recordar si ahí están ok perfecto entonces solo este para que demos por finalizada la clase paso asistencia tenemos por ahí un minutito les vamos a lo mejor un otro y la tarea tarea para esta semana va a ser la que lean el artículo de investigación de la FDA de por qué ya no se utilizan los fármacos anti H2 ok o inhibidores de la histamina como la ranitidina famotidina simetidina y etc ¿por qué ya no se utilizan? pues ya les dije yo ¿no? que es porque provocaban había un estudio que provocaban cáncer pero ahí en el artículo viene en inglés no se preocupen tradúzcanlo o pregúntenle ahí a la inteligencia artificial pero el chiste es que quiero que lean el artículo no quiero que por favor me hagan un resumen de todo solamente puntos importantes de por qué en dónde actuaba cómo actuaba y por qué lo retiraron ok muy bien ahora esa es la primera tarea la segunda tarea es la infografía de los antiácidos y me voy a regresar si quieren tómenle foto a esta ahorita se las mando no le tomen foto ahorita yo se las mando no que la iba a compartir profe no 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 este la que voy a compartir es de los antihipertensivos pero esta que es la clasificación de los antiácidos aquí miren inhibidores de la bomba de protones anti H2 protectores gástricos y los antiácidos y antibióticos esta es para su infografía infografía de la clasificación de los fármacos si ustedes se quieren ver muy espléndidos como la que les voy a compartir me ponen la clasificación y adelantito ya me ponen la dosis de cada uno de los fármacos con estas leyendas el omeprazol no en pacientes con tratamiento de cual ya no se utiliza en México los H2 para las prostaglandinas no en embarazadas y en el sucralfato pues que ayuda a los pacientes con diarrea y así con sus respectivas dosis como vienen las dos si alguien quiere poner hasta la imagen del fármacos son las dos tareas para esta semana una es solamente leer el artículo no se van a tardar mucho y la infografía tampoco ya prácticamente le estoy dando que debe de llevar la infografía es esta diapositiva y déjenme de una vez se las comparto es más para que ustedes la puedan ver hasta va a salir le voy a tomar una captura de pantalla para que vean que se las estoy mandando desde que tomamos la clase ok ya la puse la voy a pegar aquí justamente en otra diapositiva profesionalmente va a ser la infografía de los antiácidos de esa tablita que nos puso ok solo de los antiácidos los otros temas solamente fueron para repasar ok y el que les voy a compartir solamente es para que tengan la información de la clasificación de los antihipertensivos con sus respectivas dos esas solamente se las voy a compartir ok ahorita yo les voy a compartir esta imagen esta que está apareciendo aquí que hasta sale por ahí su foto de los que aparecen que tienen aquí prendida su cámara y les voy a compartir otra donde ya se ve ok ahorita se las mando voy a dejar de compartir esta y voy a pasar lista rápidamente ok muy bien Isabel Alonso presente ok muy bien Lisbeth Bautista presente muy bien muchas gracias Minerva Santiago presente muchas gracias Yupendi Yoset Liliana Lisset sí tampoco Epifania Blas presente ok muchas gracias José de Jesús presente ok Hiroshi muy bien Hiroshi Ilse Guadalupe presente Sergio Hernández Eugenio Clara presente profesor gracias Agustina León presente presente este Jocelyn Lucero presente muchas gracias Wendy Martínez presente presente muchas gracias Perla Itzel presente gracias Jocelyn Sagaón Ricardo Misael presente Lisset ok gracias Neda Naomi presente profe gracias Iván Arena profe profe ya te vi Jocelyn es que me está sacando creo que es por mi internet ok no te preocupes ok muy bien Iván Arenas presente profe David Emanuel presente profe buen día buen día muchas gracias Cintia Teófila presente muchas gracias Dulce Belén ok Prisa los rey presente Marisol Hernández gracias ok Nadia Hernández presente profe buenos días buenos días gracias Julissa Dalí presente profe Jol Maizel muchas gracias presente profe gracias Diana Juárez presente gracias eh Paola Soledad presente Damaris Paloma presente gracias Carla Horta presente presente gracias Elvia Cointa Gerandi Lisset presente ok y Fabiola presente ok y Ana Vimael presente muy bien muchas gracias chicos para los que no estuvieron eh recuerden retomar la clase y al final para asistencia eh ellos nos tienen que compartir al inicio para los que no entraron al inicio de la clase o que entraron después no se preocupen retómenla y me me responden en el grupo de WhatsApp las preguntas que hicimos de los casos clínicos que tenía el paciente y cuál era su tratamiento ok para los que ya no estuvieron al final o que los tengo aquí y que los estuvo sacando revisen el final de la clase y eh para la el final de la clase los que la toman al final por favor para que les tome yo la asistencia por favor que nos pongan eh al final este cuáles fueron las las dos tareas que se dejaron y eh hablando de este que es el archivo que les iba a compartir ok que nos digan ahí cuál es el archivo que les iba a compartir ya saben ustedes que el archivo que les voy a compartir es la clasificación de los antipertensivos que no son no es de ustedes es de otra compañera del diplomado de farmacología ok muy bien que tengan un excelente día chicos nos vemos muchas gracias igualmente nos vemos adiós